Sin más, os presento a la doctora Sheila Serraplá, que es coloproctóloga y íntima amiga mía. Trabajamos juntos en Altaya Manresa, que es la que ha coordinado y se ha encargado de crear este resis de cirugía de hoy. Así que, Sheila, todo tuyo y a todos muchas gracias y a disfrutar. Hola, buenas tardes. Gracias, Carlos. Pues nada, la verdad es que estoy muy contenta de poder estar hoy aquí y de haber podido participar en la organización de esta iniciativa que generaron Carlos y la Asociación Española de Cirujanos, que la verdad es que me parece brillante, me alucina y me abruma un poco el poder de convocatoria que tiene y poder ayudarle me ha parecido un lujazo. Así que, muchas gracias, Carlos, que ya sabes que es un placer para mí trabajar contigo siempre. Luego, estoy muy feliz por el tema que vamos a tratar hoy, porque es un tema que me apasiona y creo que se habla poco fuera de foros de especialistas de suelo de la pelvis. De hecho, creo que no salimos bien formados de las residencias en general en la mayoría de hospitales de España y, bueno, pues creo que es un déficit que tenemos. Y muchas veces tengo la sensación que es porque creemos que no tenemos recursos para poder tratar a estos pacientes y, si bien es cierto que se necesita, para poder hacer un buen manejo de los pacientes con patología del suelo de la pelvis se necesitan unidades coordinadas con muchos especialistas que trabajan conjuntamente, los cirujanos con los urólogos, con ginecólogos, con rehabilitadores, con enfermería y esto es difícil de conseguir. Pero la verdad es que sí que tenemos en nuestra mano poder hacer una buena anamnesis, una buena exploración y esto ya nos permitiría iniciar un tratamiento médico inicial y orientar mejor a estos pacientes, ¿no? De forma que son pacientes que acaban haciendo como un poco de peregrinaje de especialista a especialista y hacer esto pues nos evitaría un poquito esto. Y, bueno, finalmente, pues este es el mensaje, ¿no? Que quiero que nos llevemos que todos podemos hacer algo aunque en nuestro hospital no haya una unidad de suelo de la pelvis bien formada y luego ya derivaremos de forma más dirigida. Y, finalmente, pues muy feliz con los panelistas que tengo, que seguramente que ya habéis oído hablar a más de uno en algún congreso o en algún curso. Hoy les hemos pedido que simplificaran un poquito sus charlas para que todos pudiéramos entenderlas y la verdad es que ha sido muy fácil trabajar con ellos, nos han escuchado y nos han atendido a todo lo que les hemos pedido. Así que muchas gracias a todos por acompañarme hoy, gracias a todos los que os estáis conectando y creo que ya está, sin más, ya no me enrollo más, os presento al doctor Vicent Primo, que es coloproctólogo del Hospital Universitario de Valencia que le tengo que dar gracias especiales porque ha sido una incorporación de última hora. Teníamos pensado que vendría la doctora Mónica Millán, pero en un último momento no ha podido por un compromiso y ha venido él y en los últimos tres días hemos apañado su colaboración, así que muchas gracias. Y sin más, poneros cómodos y empezamos. Bienvenido Vicent. Muchas gracias. Yo salgo desde el banquillo pero con muchas ganas, he estado haciendo el calentamiento. Yo en primer lugar quería dar las gracias a todos los que habéis hecho posible el tener este tipo de sesiones durante una época tan convulsa y tan difícil como ha sido esta de crisis sanitaria en la cual la docencia suele ser la gran penalizada y se mantiene más la labor asistencial. Hoy vamos a hablar de la patología del suelo pélvico, que es una patología muy interesante pero que también creo que es muy complicada y en parte es complicada por cómo tenemos enfocado el sistema de formación que muchas veces queda arrinconada y es difícil acabar de entender tanto el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo entender de forma global y multidisciplinar este tipo de patología. Hoy contamos con grandes expertos en la materia y los cuales nos van a aportar sus conocimientos y vamos a tener la oportunidad de hacer aquellas preguntas que tal vez todos tenemos o aquellas que se nos ocurran durante el desarrollo de esta sesión. Entonces ya sin más quería dar paso al doctor Julio del Castillo Diego que es coloproctólogo, jefe clínico de la unidad de suelo pélvico y colon y recto del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander que nos va a contar cosas muy interesantes. Adelante. Bueno, muchas gracias a los tres. Voy a compartir la pantalla que es más difícil que tratar enfermos del suelo pélvico. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los tres, sobre todo por vuestra invitación a lo que es nuestra unidad. A mí me han pedido, me dijo Sheila el primer día, tienes que contar lo que debe conocer todo cirujano general del suelo pélvico y lo tienes que hacer en 10 o 12 minutos. Así que, bueno, pues con una capacidad de síntesis que intentaré a ver que os convenza, empezamos ya. ¿Qué tiene que conocer todo cirujano general sobre el suelo pélvico? Pues lo primero que tiene que conocer es que existe esta patología porque si no sabemos que existe es muy difícil ponernos a ella. Y no solamente que existe, sino que es nuestra responsabilidad, como cirujanos generales, el tratamiento de varias partes de ella. Es decir, la incontinencia fecal es nuestra responsabilidad, el rectocele y sobre todo el prolapso de recto es nuestra responsabilidad. El rectocele lo podemos compartir con ginecología y el síndrome de defecación obstructiva es nuestra responsabilidad. Entonces, estos pacientes, nosotros somos los únicos que estamos en condiciones de afrontar un diagnóstico y un tratamiento completo que llegue incluso a la cirugía cuando haga falta. La siguiente cosa que hay que saber es que su incidencia es muy importante. Estamos hablando de una patología tremendamente prevalente, de tal manera que aproximadamente el 50% de las mujeres posmenopáusicas van a consultar en algún momento por una patología relacionada con el suelo pélvico y hasta un 10% van a necesitar una intervención quirúrgica. La prevalencia de la incontinencia urinaria en mujeres posmenopáusicas puede llegar al 40%, el prolapso de órganos pélvicos en torno al 10%, la incontinencia fecal variable, pero si analizamos poblaciones de residentes en residencias de tercera edad puede llegar a la mitad, al 50% de la población y no os cuento nada si abrimos una consulta en la que decimos que vemos estreñimiento. Otra cosa importante es que esta es una patología que no mata, ¿vale? Entonces, como no mata, pues bueno, pues ya, pero el problema es que a veces y muchas veces no deja vivir. Toda ella se caracteriza porque es capaz de provocar un importantísimo deterioro de la calidad de vida. Imaginaros un paciente con una incontinencia fecal de urgencia severa, que no puede salir de casa, que por tanto se encierra en sí mismo, acaba en una depresión mayor, puede perder el trabajo. Esto son 6 de los 10 pacientes que yo vi en la consulta mía del suelo pélvico de esta semana, no me he tenido que ir muy lejos. Lo que quiero hacer un poquito de observación es que ve que 6 de los 10 pacientes que vi estaban con patología psiquiátrica en tratamiento psiquiátrico. O sea, no es que tuvieran antidepresivos, de acción, no, 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 no. En el evolutivo de todos ellos, en estos 6 pacientes de 10, había un tratamiento activo por patología psiquiátrica. ¿Es antes el huevo o la gallina? Eso lo podemos discutir después. Y luego, haciendo un poco de chascarrillo, pues como decía don Francisco de Quevedo, otras veces no mata, deja vivir, pero impide disfrutar. ¿Qué es muy importante? Pues que la teología con frecuencia es multifactorial. Y son varios factores que actúan a la vez, con tres factores de riesgo fundamentales. Una, el ser mujer. Dos, el haber tenido partos, sobre todo varios y sobre todo complejos. Y tres, la obesidad. Y luego está el factor de edad. El factor de edad es muy importante porque, en muchísimas ocasiones, esta patología está oculta hasta que llega a una edad, generalmente la posmenopausia. En el varón la patología es absolutamente diferente y la podemos observar fundamentalmente como iatrogenia o como consecuencia de cirugías prostática, rectal o periana. Otra cosa que hay que saber es que la patogenia es común. Aunque parezcan cuadros que no tienen nada que ver, la patogenia es común y además está interrelacionada. Fijaros en esta publicación de hace años en los que cosas tan diferentes como el daño que se puede producir durante un parto o el estreñimiento pertinente a través de denervación de lesiones neurológicas condicionan un debilitamiento del suelo pélvico que, a su vez, puede originar tanto incontinencia urinaria como incontinencia fecal. Los síndromes, por tanto, y aquí he puesto sobre todo los que nos interesan como cirujanos generales, se asocian y, además, unos se potencian a los otros. Prolapso rectal y rectocele, estreñimiento y dificultad de evacuatoria e incontinencia fecal, os voy a demostrar ahora que están tremendamente relacionados, porque, por ejemplo, el prolapso de recto causa incontinencia, simplemente por esa cantidad de tejido que está ahí fuera y por una excitación permanente del reflejo retonal inhibitorio. La incontinencia secundaria a un descenso del suelo pélvico se asocia por la propia debilidad del suelo pélvico a prolapsos. La incontinencia, que es secundaria a una lesión esfinteriana, facilita el prolapso. Muchas veces yo digo que es ridículo intentar corregir un prolapso de recto en una paciente que tiene un ano absolutamente con el mecanismo esfinteriano dañado, porque digamos que se nos va, tenemos todas las papeletas para que se vuelva a reproducir. La disinergia defecatoria favorece la aparición de rectocele, ya que estamos contrayendo la pelvis con la vía de salida absolutamente cerrada. Ese rectocele que se crea contribuye también a la dificultad de evacuatoria y no es nada raro que los pacientes que nos vienen, lo que nos cuenten es que necesitan hacer una digitalización para hacer la deposición. Y además, ese rectocele por desbordamiento puede ocasionar incontinencia fecal. El prolapso interno es causa de defecación obstructiva y de la aparición de una úlcera rectal solitaria, de hecho es la causa más frecuente de úlcera rectal solitaria. A su vez, la defecación obstructiva puede dar incontinencia por rebosamiento y el estreñimiento por el esfuerzo es causa de por sí de prolapso. Y para aliarlo un poco más, todo ello puede asociarse con dolor pélvico. El mensaje que os transmito, por tanto, es la interrelación, la dependencia y la conjunción de todos ellos. Otro mensaje importante es que, tradicionalmente, el enfoque con el que se abordaba la patología del suelo pélvico era una patología que era un abordaje tricompartimental, en el que dividíamos artificialmente el suelo pélvico en tres compartimentos y decíamos, yo me ocupo del posterior, que soy cirujano colorectal, el ginecólogo o la ginecóloga se ocupa del medio porque es el que le toca y los urológos es la responsabilidad del compartimento anterior. Bueno, pues esto, este concepto está totalmente desfasado, porque lo que se sabe y lo que se comenta hoy en día es que existe esta relación que hemos visto de todo, de clínica, de patogenia, de todo, es porque existe una teoría llamada horizontal en el que cualquier deterioro de cualquiera de los tres compartimentos repercute en los demás. Y, por supuesto, la paciente no entiende de compartimentos, la paciente no sabe dónde va, la paciente lo que nota son una serie de síntomas que generalmente están asociados y, por tanto, puede presentar una conjunción de síntomas genitales, de síntomas urinarios, de síntomas anorrectales y de síntomas sexuales. Y nosotros no podemos limitarnos exclusivamente a la parte que, entre comillas, nos toca. Este es un estudio que pongo muy a menudo, es un triaje de una unidad de suelo pélvico en la que se vieron 4.500 pacientes y se preguntaba cuál era el motivo de consulta. Pues el 60% consultaban por dificultad para la micción, son mujeres, pero el 46% tenían también una incontinencia urinaria, un 41% tenía prolapsos de órganos pélvicos. Fijaros, una incontinencia urinaria, un 15% asociada a incontinencia fecal, un 12,6% asociado a estreñimiento y un 4,6% problemas sexuales. Por tanto, cuando abordamos estos pacientes, la historia clínica es fundamental y yo os diría que de la historia clínica yo siempre procuro responder a esta pregunta y es cuál es el principal motivo de consulta y esto que puede parecer muy sencillo es muy complicado porque tenemos que separar todas estas clínicas que vienen en conjunto y realmente identificar cuál es el problema que más está molestando a la paciente porque nuestro procedimiento diagnóstico y nuestro objetivo terapéutico tiene que ir encaminado a solucionar ese problema y no otros que sean menores, que sean acompañantes u otras cosas que aparezcan en el proceso diagnóstico y que no tengan nada que ver. Y lo mismo, la exploración no debe ser compartimental. Nosotros no podemos exclusivamente inspeccionar el ano. Nosotros tenemos que explorar el periné en su conjunto, tenemos que valorar tanto en estática como en dinámica si hay escapes, si hay prolapsos, cómo está el tono de reposo, cómo está el tono de esfuerzo. Por tanto, la exploración tiene que ser integral porque la patología es integral. Y luego nosotros tenemos muchos estudios a nuestra disposición y algunos muy caros y algunos que llevan mucho tiempo a realizar y podemos caer en la tentación de empezar a decir, bueno, pues como no sé muy bien por dónde agarrar esto, voy a empezar a pedir pruebas de imagen y pruebas funcionales, ecografías, videoefecografías, resos dinámicas, urodinámicas, manometrías e incluso estudios neurofisiológicos. Bueno, pues hay que recordar una cosa, que no todas las alteraciones anatómicas que vamos a detectar en pruebas de imagen son sintomáticas y por tanto nuestro objetivo no debe ser tratarlas y por tanto todas estas pruebas las tenemos que reservar exclusivamente para cuando hay dudas diagnósticas, cuando hay patología asociada que puede afectar la continencia, cuando hay falta de respuesta a tratamiento conservador y yo os diría que siempre que vamos a plantear un tratamiento. Porque el principal objetivo del tratamiento, y esto me parece clave, es la restauración de la anatomía funcional y el mantenimiento de la continencia y función sexual, es decir, y no alterar las otras esferas, sin olvidar que la satisfacción de los pacientes se relaciona más con el alivio de los síntomas que con la reparación anatómica. Tú puedes hacer una reparación anatómica perfecta y no haber una mejoría de aquel síntoma que hablábamos que es el fundamental. Por ejemplo, como os decía, no es infrecuente la poca correlación entre una repercusión anatómica y una restauración funcional. Este es un paciente mío que consultaba por dificultad evacuatoria y lo que me informaba la resonancia dinámica era de una compresión del recto por una hiperplasia prostática benigna. Con mucha frecuencia, y esto lo ha comentado Sheila, y esto es absolutamente esencial. Los pacientes experimentan mejorías muy significativas con tratamientos conservadores. A mí me han preguntado 500 veces, es que yo no puedo montar una unidad de suelo porque yo no tengo, yo qué sé, vídeo de tecografía, porque yo no tengo resonancia. No. Tú, con modificaciones tan sencillas como la modificación del hábito intestinal y rehabilitación sencilla como ejercicios de suelo pélvico y electroestimulación, eres capaz de mejorar un importantísimo porcentaje de pacientes. No es una disculpa para no abordarlo. Aunque sí que es cierto que todo el abanico de posibilidades de tratamientos conservadores, dominarlos todos, como digo yo aquí, tiene tela. Porque la cosa va de la psicoterapia a sistemas mecánicos, estimulación magnética, electroterapia, termoterapia, todas las terapias que queráis. Por tanto, necesitamos de la ayuda de expertos, expertos en rehabilitación, expertos en fisioterapia. Otra cosa importante es que existen, si buscáis, infinidad de guías, de algoritmos, de protocolos para disfunciones aisladas. Pero cuando buscamos las guías para disfunciones asociadas, pues no encontramos ninguna o encontramos muy poca. Y este mensaje le he puesto aquí como si fuera uno de los 10 mandamientos. Quedaros con que la cirugía queda reservada para síntomas severos, asociados a alteraciones anatómicas identificables y siempre después de haber habido un fallo del tratamiento conservador. Y por todo lo anterior, lo que resulta imprescindible es un abordaje multidisciplinar, con lo que os paso ahora a mis compañeros de ginecología y de urología del Hospital Márquez de Valdecilla, para que continúen con la siguiente charla. Muchas gracias. Tal y como dice el doctor Julio del Castillo, vamos a pasar ahora a ver este abordaje multidisciplinar con los doctores Ana Belén Muñoz Meréndez y Sergio Zugillaga Guerrero, que son ginecóloga y urologo respectivamente. Y nos van a aportar su visión en este tipo de patología global. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado. Bueno, nosotros solo queremos contar un poco unas pinceladas de lo que hacemos en la unidad, porque creo que Julio ha contado ya muy bien el motivo por el que creemos que esto tenemos que hacerlo así. Y bueno, pues nosotros nos hemos ido dando cuenta con el tiempo de que cada uno teníamos nuestra bolsa de pacientes y cada uno pues íbamos haciendo nuestras cosas, pero nos pasaba a mí a menudo que coincidíamos en la misma paciente, estábamos viendo en tres consultas diferentes y muchas veces pues por lo mismo y al final pues nos andábamos solapando y bueno, pues lo que nos hemos ido dando cuenta es de que ahora mismo ya las pacientes pues las tenemos ahí mezcladas y hacemos pues un poco, yo hago un poco de ginecóloga, un poco de urologa y un poco de coloproctóloga, la consulta a la vez. Y entonces pues bueno, sí que una cosa que pensamos que lo principal para que pueda funcionar una unidad es que tenemos que tener todos claro pues que no hay nadie que esté por encima de nadie, que todos somos expertos en lo nuestro, pero pues bueno, pues este tipo de problemas necesita que se atiendan entre todos. Entonces ahora mismo en la unidad estamos pues todos los que veis aquí y en base a ir trabajando unos con otros pues hemos ido modificando cosas que hemos ido aprendiendo de nuestros compañeros. Entonces, por una parte tenemos las sesiones, ¿qué hacemos? Sí, esta es una actividad que llevamos ya años haciendo, que empezamos con un día al mes y progresivamente fuimos viendo que se nos quedaba pequeño. Ahora hacemos una quincenal y la hemos abierto incluso a hospitales comarcales con los cuales nos conectamos por vía telemática. Y un poco el perfil de pacientes que vamos a estas sesiones, pues bueno, son pacientes con patologías que involucren a varios servicios, por ejemplo, un paciente que tenga a la vez pues una disfunción miccional, defecatoria o una alteración sexual, pacientes que son recidivas tras cirugías de incontinencia o de prolapso, pacientes que puedan precisar material protésico, sobre todo mallas a nivel transvaginal, con el tema de las alertas de la FDA de los últimos años. Bueno, aquellas en las que podamos tener que estirpar mallas previas con la iatrogenia muchas veces asociada a distintos niveles. También llevamos a la sesión casos complejos de dolor. Bien, pacientes que hemos iniciado tratamiento de los distintos servicios y son casos refractarios, o bien pacientes con dolor asociado a cirugías previas, bien de prolapso e incontinencia. A su vez, también tratamos pacientes que vienen derivados desde otros centros hospitalarios a la unidad del suelo médico. ¿Qué ventajas o qué objetivos podemos sacar de estas sesiones conjuntas? Los pacientes los vamos a, siempre en el centro de todas nuestras acciones, los vamos a ver desde un punto de vista integral y global. Con lo cual, bueno, nos va a facilitar, nuestra idea es facilitar circuitos más ágiles para ellos, evitando muchas veces duplicidades de pruebas, de consultas, idas y venidas de los pacientes. Vamos a obtener mejores respuestas, mejores resultados, obviamente. Y tampoco hay que olvidar que todas las decisiones que obtenemos en estas sesiones son colegiadas y que tienen un peso legal importante de cara al futuro. Y de cara a nosotros, ¿qué ventajas os podemos decir que nos aportan estas sesiones? Bueno, creemos que el trabajar en equipo hace que nuestras competencias individuales sean mayores, nos hacen mejores a modo individual, pero también hace que nuestros resultados sean mejores de forma sinérgica. Son mejores de los que obtendríamos de forma separada en estos mismos pacientes. Y además, creemos que la toma de decisiones en estos pacientes es mucho más fácil cuando se hacen de forma consensuada, teniendo en cuenta los distintos puntos de vista de los distintos profesionales. Entonces, aparte de las sesiones, otra cosa que hemos implantado en el hospital son consultas combinadas. Tenemos una consulta de rehabilitación y ginecología en donde vemos, por una parte, pacientes que ya presentan problemas, pues un prolapso, una incontinencia urinario fecal, un dolor que esté relacionado con el posparto. Pero ahora también hemos empezado desde este año pasado a revisar a todas las pacientes de riesgo que tienen algún tipo de problema en el parto, ya sea un desgarro del esfínter anal o un parto instrumental. Pues estamos citándolas a todas en esta consulta para revisarlas conjuntamente por ver si precisan de algún tratamiento fisioterapico para que no se alargue mucho el tiempo desde que ellas deciden consultarlo en el centro de salud, deciden mandarnos a que la veamos y demás. Pues bueno, de momento estamos teniendo buena respuesta por parte de las pacientes. Luego tenemos la consulta de uroginecología en donde vemos conjuntamente toda esta patología compleja, los casos que ya hemos dicho que comentamos en la sesión, vemos casos de prolapsos o incontinencias que hayan recidivado, indicaciones quirúrgicas complejas, las indicaciones de cirugía con material protésico, por ejemplo, suelen salir de esta consulta. Y luego, pues bueno, pacientes que tienen algún tipo de complicación o a veces pacientes que vemos de manera duplicada en una consulta de urología y además en una de ginecología, pues muchas veces nos está sirviendo para hacer de manera más ágil las cosas y solucionar más rápido estos problemas que son tan molestos para los pacientes. Y luego, bueno, pues tenemos un quirófano mensual que hacemos de manera conjunta arreglada urología y ginecología, pero pues de cara a cirugía general, pues también tenemos ciertos pacientes que vamos compartiendo, entonces podemos hacer, por ejemplo, pues lo que comentábamos, pues en caso de que haya que estirpar una malla de prolapsos o hemos tenido algún caso de alguna paciente, pues que bueno, que cuantos más profesionales implicados estemos y estemos directamente en el momento de la cirugía, pues mejor resultado vamos a tener y más tranquilos trabajamos todos. También en caso de que aparezca una complicación, pues estamos allí presentes todos los que sabemos cómo solucionarla. Luego, bueno, pues también en caso de que se indique alguna rectopexia ventral, pues lo que hacemos nosotros es colaborar haciendo una sacropexia y ayudando con la parte anterior. Hacemos procedimientos que son muy parecidos, pero que nos complementamos con pequeños truquillos de cada uno, pues al final el resultado es mejor. Y luego, bueno, pues la estimulación de la ruptiva posterior o la neuromodulación de raíces sacras que también compartimos entre todos. Y bueno, pues lo que nos gustaría es animaros a que intentéis hacer cosas así en vuestros servicios, porque la verdad es que la fuerza que da trabajar en equipo es algo que nos parece que es algo que es muy recomendable. Muchas gracias, la verdad que es muy interesante y todos tenemos que aprender de esta colaboración. Nos gustaría que Carlos nos pasara las preguntas ahora antes de empezar con una ronda de casos clínicos. Aquí están. Nos hemos lanzado las dos primeras. Si nos las quieres compartir, Noria. Ahora ya no puedo leer las opciones. No me deja. Lo básicamente es que éramos residentes, estudiantes o adjuntos y de qué país procedían los participantes. Así es. Las dejamos unos segundos más, que al menos más de la mitad de los participantes hayan votado y compartimos esto. Esto. Y así sabremos quiénes están hoy. Ya tenemos 200 participantes. Acabamos de pasar el 200. Así que es un tema de mucho interés, creo, para todos. Y ahora llevamos un 60% de respuestas. Damos tres segundos más. Cierro el minuto y os comparto los resultados para que Vicente nos diga quiénes nos están viendo. Pues aquí tenéis los resultados. Bueno, vemos que tenemos una audiencia variada, principalmente desde España, pero también desde Latinoamérica. Y sobre todo, hay más especialistas que residentes. Y esto tal vez nos debe hacer pensar de quién está más interesado en esto. Si aquellos especialistas que ya están metidos en el campo de la colopructología o el suelo pélvico y los residentes no tanto por qué no lo consideran importante en la formación o la formación no es adecuada. O no sé, seguramente estas preguntas las podremos resolver luego. Y ya sin más, si queréis podemos pasar con los casos clínicos que la doctora Arantxa Muñoz tiene preparados unos casos muy interesantes. Ella es jefe clínico de la unidad de colopructología de la Mutua Terraza y una referencia a nivel nacional e internacional en este campo y todos la conocemos y esperamos su opinión sobre casos. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Vicente. Os voy a compartir pantalla. Bueno, gracias a todos los organizadores de esta sesión. Es muy interesante que esto se plasme también a nivel de los foros de residentes. Me parece muy interesante y necesario. Y a ver si me aclaro con la compartición de pantalla. ¿La veis bien? Sí, la tenemos en pantalla. Perfecto. Bueno, pues a modo de introducción, pues apuntaros lo que ya os ha contado un poco Julio, que es que la incontinencia fecal no es una sola. Hay muchos tipos de incontinencia fecal, porque me voy a centrar en casos clínicos de incontinencia fecal. Tenemos tanto la incontinencia de urgencia como la urgencia, pero sin incontinencia, que es muy inhabilitante, aunque no se te escapen las heces, pero tengas que estar siempre pendiente de un váter, pues te inhabilita mucho. Tenemos también la incontinencia pasiva, que es aquella que es una deposición de gran volumen en la que ni siquiera te avisa y es muy típica de los pacientes neurológicos o de los pacientes con grandes prolapsos. Luego tenemos el soiling o ensuciamiento, que es un manchado escaso y crónico, pero que también es muy molesto porque acaba irritando muchas veces la piel perianal y causa muchos problemas. Tenemos también la incontinencia de gases. Luego tenemos la incontinencia solo ante laxantes con un hábito básicamente estreñido, que a veces es muy difícil de manejar. Todos los trastornos mixtos y también el dolor pélvico asociado, como ha comentado Julio. Si intentamos ordenar un poco todo esto, pues nosotros propusimos esta clasificación que tiene sus defectos, pero es clasificar a los pacientes en seis grandes grupos etiopatogénicos en los que nos basamos solo en los antecedentes y en una ecografía endoanal para poderlos ubicar. Y ya sin más, pues os empiezo a contar cuatro casos clínicos que me gustaría que discutiéramos entre todos. El primer caso es una mujer de 70 años que como antecedente importante tenía una enfermedad de Crohn. Fumadora de tres cigarrillos al día. No tenía, veis que nosotros hacemos una anamnesis reglada de los antecedentes que son más importantes para el suelo pélvico. No tenía ninguno de estos otros antecedentes. No lo habían hecho cirugía anal nunca ni cerectomía. Sí tenía ya dos resecciones, una resección ileal y otra resección ileal por su crón intestinal. Y no tenía crón perianal. Sin embargo, pues muy claramente asociada a un aumento del número de posiciones muy patológico de 12 a 15 al día, de consistencia absolutamente líquida, de más de 10 años de evolución y que no se había conseguido corregir. Para que veáis, como ha dicho Julio, muchas veces los pacientes sufren en silencio y de forma muy persistente tenía los tres tipos de incontinencia, tanto urgencia como incontinencia de urgencia, como incontinencia sensible como soiling y además deposiciones nocturnas que la despertan por la noche con un tiempo de espera de menos de un minuto y un basic, como veis aquí, recogido por sus diferentes ítems de 21 sobre 24. Cuando la exploramos, destacamos una importante dermatitis perianal. No había descenso perineal. A pesar de la dermatitis, conservaba el reflejo anal superficial que, como sabéis, muchas veces si no tienes buena referencia de la vía somática pues se abuele el reflejo anal superficial, pero lo preservaba. El de balsalba también lo tenía presente. Y al tracto rectal detectábamos un tono basal normal y un esfuerzo normal y no tenía celes ni en el compartimento posterior ni en el anterior, ni en el medio, es decir, no tenía celes. Y esta es la dermatitis que identificamos. Como veis, es una dermatitis importante con ya úlceras en alguna zona y muy crónica. Esta es la típica dermatitis de años de dermatitis. Esto queda una piel así violácea. Y la primera pregunta que quería preguntaros y que comentaremos un poco con Nuria que es la residente que también colaborará con nosotros ahora en esta charla es cómo corregiríais el bristol este de heces líquidas, que es el bristol 6. Sabéis que la escala de bristol mide las heces en cuanto a su consistencia y forma y es uno de los bristles más alterados hacia las heces líquidas. ¿Qué crees, Nuria? ¿Cómo podríamos corregir este bristol? Bueno, primero empezaría con medidas higiénico-dietéticas, que hemos dicho que a veces incluso pueden ser las únicas medidas necesarias. Entonces, valorar la dieta, valorar la necesidad de añadir algún alimento más astringente y de ser necesario añadir medicación, principalmente ante incontinencias formadores de bolo, tipo el plantaven o la metilcelulosa, para intentar corregir la consistencia. Muy bien, luego os lo desarrollo un poco más, pero sí, sí, esencialmente es eso. Y luego, ¿cómo trataríais la dermatitis perianal? Yo creo que eso es una cosa a tener muy en cuenta como cirujanos generales y clásico que también, como cualquier médico que atienda a estos pacientes y que los explore, debe tratar la dermatitis perianal. Porque si no se trata una dermatitis perianal, aparte de que es muy molesto, doloroso y muy angustioso para el paciente tener siempre esa gran herida ahí, pues no puedes nunca corregir una incontinencia anal con una dermatitis perianal presente porque se bloquean mucho los reflejos de pecatorios cuando tienes una entrada de dolor tan clara. Entonces, ¿cómo tratarías la dermatitis perianal, Nuria? Daría tratamiento tópico principalmente, sobre todo intentar con epitelizantes incluso, si hay algún tipo de sobreinfección, antibióticos y si fuera necesario, quizá también con tratamiento con corticoides. Sobre todo evitar, no añadir más daño, evitando lavatos excesivos, que la zona permanezca húmeda, etc. Muy bien, bueno, voy a hacer un pequeño repaso de estas ideas que has transmitido. Nosotros utilizamos siempre cuatro ejes para corregir, para aportar, mejorar el hábito intestinal y mejorar la dermatitis. El primer eje del tratamiento conservador que le llamamos, que lo podríamos también definir como médico higiénico-dietético, es la dieta. Pues hay que evitar lácteos y agentes irritantes, introducir una dieta algo más extingente, pero que no debe ser muy restrictiva, porque son pacientes en los que si le introduces una dieta y les corrige el hábito, posiblemente sea para siempre. Entonces tienes que jugar un poco con la dieta y con otros ayudantes para que no tengan una dieta súper restrictiva. Es importante también sustituir leche de vaca por leche sin lactosa. Nosotros con los dietistas de nuestro hospital y del hospital con el que colaboramos, desde el hospital de Terrassa, el CST, con los dos equipos de dietistas, construimos estas listas de alimentos aconsejados y a evitar. La verdad es que es muy exhaustiva. Y en la página web de Asia, de la Asociación de Incontinencia, la podéis encontrar. El siguiente paso, si la dieta sola no funciona o si veis que va a ser un paciente muy poco cumplidor, pues lo solemos resolver con metilcelulosa, que se tolera muy bien. Son cápsulas que se pueden tomar con muy poca agua. Se tienen que aconsejar que se deben tomar con muy poca agua. Y también insistir en que cada paciente debe autorregular la cantidad de fibra que tiene que tomar y la cantidad de agua para mantenerla fija cuando encuentra su solución adecuada. Si no es suficiente, se puede añadir a esa metilcelulosa Caolín. Ya hay un preparado comercializado, que es el de Stelfarma, que incluye los dos productos juntos. Es una arcilla blanca, el Caolín es una arcilla blanca comestible que se utiliza en algunas recetas para aumentar la emulsión de algunos alimentos y que es muy astringente. Y en cuanto al siguiente paso que utilizamos, si esto no funciona, pues ya es el tratamiento con astringentes. La loperamida está muy bien contrastada en la literatura. Hay una concran que la recomienda porque reduce el peso de las deposiciones, la motilidad intestinal también la para y aumenta la sensibilidad del ría. O sea, disminuye la sensibilidad del ría y aumenta la presión de reposo incluso. O sea, llega a apuntar. Y si no, el fosfato de codeína, que a nosotros nos funciona muy bien la codeína en los pacientes con síndrome de asociación anterior. Otros fármacos que se puede pensar en ellos también en cuanto a tratamiento conservador, pues los antidepresivos tricíclicos, la fenilefrenia tópica, los laxantes osmóticos en pacientes con tendencia a largos episodios de estreñimiento también se deben tener en cuenta, pues porque al final lo que estamos intentando es conseguir una evacuación completa para que quede el recto lo máximo vacío posible y evite los escapes. Y también, pues tener en cuenta eso, que no simplemente tenemos que astringir, sino conseguir una evacuación completa. Y eso a veces se completa con supositorios o enemas cortos, sobre todo en esos pacientes que tienen soiling escaso, porque no acaban de vaciar del todo el recto y entonces luego les queda un soiling postificatorio, viene muy bien el uso de enemas retrógrados o utilizar una bolita de algodón perianal para evitar el soiling. Si las diarreas son persistentes y no acabas de corregirlas, yo creo que la ayuda de los digestólogos es muy clara. En este caso ya lo teníamos más que diagnosticado, era una paciente con un crón y con dos resecciones intestinales, pero si no están estudiados por digestología, pues viene bien derivarlos. También hay que tener en cuenta los antecedentes patológicos del paciente, los pacientes con colecistectomía se puede probar una tanda de resincolestiramina porque podemos asumir que hay una posible mala fracción de sales biliares. Eso también pasa en algunos pacientes con resecciones extensas de intestino o con síndrome de resección anterior baja. Los pacientes que tienen diabetes y llevan metformina, sabemos que la metformina por sí sola disminuye la presión de resincitina al interno y además disminuye la consistencia de las heces y se puede sugerir un cambio para otro antidiabetic oral. Y luego el cuidado de la piel perianal, pues pomadas epitelizantes, como ha dicho Nuria. En casos graves a nosotros nos gusta la Protac de Convin, la de Coloplast, la que se utiliza para la piel periestomal. Evitar lavados continuos y sobre todo no utilizar toallitas húmedas ni jabón de ningún tipo. Son pacientes que como siempre sienten sucios y tienen mucha tendencia a lavarse mucho, que hay que tranquilizarlos y decirles que eso lo que les está produciendo todavía es más efecto nocivo y que deben evitar, sobre todo, quitarse la protección que les genera su propia microbiota en esa piel perianal. O sea, nada de jabón, nada de toallitas húmedas. Ponerse mucha barrera protectora con pomadas. Incluso decirles que aunque la pomada, que el zinc muchas veces da una consistencia a las pomadas un poco gruesa, aunque cuando se duchen o se limpien, no salga de todo, que no se la intenten quitar, sino que pongan otra capa encima. Y respecto a toda esta introducción, hay un podcast que hicimos en la ECP sobre el tratamiento médico higiénico-dietético al que os convido que visitéis. Y nosotros demostramos hace escasamente unos años que hicimos un estudio prospectivo con la doctora Rivas del otro hospital, del hospital de Terrassa, y demostramos que realmente el tratamiento conservador con estas simples medidas, que son recomendaciones dietéticas y metilcelulosa, pues curamos al 52% de la serie. La paciente tenía este diario, una evaluación subjetiva de su continencia de 0 sobre 10, muy desesperante. Veis este diario con deposiciones de incontinencia de urgencia, que es la segunda columna, muy abundantes cada día, y incontinencia pasiva asociada. Y tras tratamiento conservador, con metilcelulosa, resín-colesteramina, aparte de la loperamida que ella llevaba, ella ya traía loperamida puesta por los digestólogos, le añadimos metil y resín. Conseguimos reducir las deposiciones a la mitad, pero persistía con una incontinencia muy seria. Entonces, el estudio que completamos fue una ecografía en la que no evidenciamos lesiones, una manometría con estas presiones, que se consideran normales, una presión de reposo de 52 milímetros de mercurio, y una de esfuerzo que casi dobla la de reposo, con una zona de alta presión de 4 centímetros, como veis es un ano absolutamente normal, con unos volúmenes de hipersensibilidad, pero muchas veces son reactivos a esa incontinencia, el reto se hace de forma reactiva hipersensible. La latencia de los pudendos no la evaluamos. Y un poco, pues, lo que os digo, conseguimos mejorar el ritmo intestinal con el tratamiento conservador, pero persistía con incontinencia fecal. Entonces, ante el fracaso de este tratamiento conservador, podéis lanzar la pregunta 3. ¿Qué ofreceríais? ¿Una neuromodulación sacra, un estoma, neuromodulación del tibial posterior o algún tipo de bulking agents? La paciente venía pidiendo un estoma, ¿eh? De lo desesperada que estaba. No, no es de extrañar con las imágenes que nos has mostrado y todo lo que nos has contado de la paciente, que viniese tan desesperada como... Y muchos años de evolución. El tema es que a veces, pues, como esto es una patología tan desconocida, pues, o desconocida o tratada, como ha dicho un poco Sheila, ¿no? Que los pacientes hacen, o creo que lo ha comentado también la uróloga o la ginecóloga de Valdecilla, es que corren por varias consultas, pero nadie acaba dando en el clavo, cuando en este caso, pues, era cuestión un poco de abordar un tratamiento conservador inicialmente. Sí, a veces es el típico paciente del que nos escapamos nosotros porque no sabemos cómo abordarlo. Te comparto las respuestas de la audiencia. Muy bien. Bien, pues, os lanzáis la mayoría a hacer un tipo de neuromodulación u otra, yo creo que es lo adecuado. El estómago, sin embargo, hay que tenerlo en cuenta, si están muy desesperados, pero sí, lo que hicimos es... Lo que hicimos fue ofrecerle una neuromodulación sacra y la verdad es que la paciente mejoró, mejoró significativamente. El segundo caso es una mujer de 42 años, que era una colega nuestra, una cirujana pediátrica, que solo tenía como antecedentes un parto distóxico, hacía 14 años. Entonces, debutó al cabo de pocos años de ese parto con una incontinencia sólidos ocasional, que al principio no la relacionaba mucho con el parto, no le dio importancia, y ya cuando empezó a tener las veces un poco menos consistentes, empezó a tener incontinencia líquidos y gases muy frecuentes cuando consultó. Y ella, de hábito deposicional, tenía una depo normal o blanda al día, pero sí, pues empezó a asustarse cuando, si algún día iba con las veces más blandas, se le escapaba. A la exploración lo que vimos son reflejos conservados y le hicimos una ecografía, bueno, una exploración bastante normal, con algo de debilidad anterior y en la ecografía una lesión anterior de ambos esfínteres. La catalogamos de incontinencia gecalobstétrica y lo primero que le planteamos, por ir rápido, fue, bueno, podemos hacer dos cosas, pero ella acabó decantándose por la neuromodulación porque le parecía menos invasiva que la otra alternativa y mejoró, mejoró de forma importante, pero no completa, le quedaban escapes ocasionales que le impedían recuperar del todo su vida normal y ella seguía trabajando y obviamente, pues quería estar mejor del todo. Entonces, ¿qué tratamiento creéis que le deberíamos plantear en estos momentos cuando había fracasado la neuromodulación sacra? O la sacra contralateral, o una esfinteroplastia, o neuromodulación del tibial posterior, o unos walking agents, sabiendo que tiene doble lesión esfinteriana anterior de unos 100 grados. Ahora, Ancha, una cosa que me ha sorprendido es que incluso una compañera, ¿no?, que es cirujana pediátrica, no relacione la incontinencia con el parto, ¿no? Que es como, ¿qué desconocimiento tenemos del tema? Total. Sí, no sé. Bueno, ya luego, cuando ya se manifestó más, lo que he querido decir es que ya al principio cuando tenía escapes pensaba que era un tema intestinal, ¿no? Eso casi todos los pacientes lo cuentan así. Empiezas con escapes y dices, bueno, esto será que algo me ha sentado mal. Claro, y que asumimos cosas como normales, ¿no? Exacto. Que no lo son en realidad. Sí, sí, tal cual es. Bueno, porque pasaron 14 años hasta que le hicimos el primer tratamiento y ella ya había tenido síntomas desde el primer parto, está claro. Comparto las respuestas de la audiencia. Sí, bueno, pues era bastante obvio. De hecho, nosotros de entrada a esta paciente lo que hicimos es ofrecerle o esfinteroplastia o neuromodulación sacra porque en aquel momento la verdad es que había mucha literatura en boga de que la neuromodulación sacra funcionaba también en lesiones de esfínteres, pero ahora en estos momentos nuestra opción de tratamiento preferente cuando hay lesión de esfínteres y cuando hay una incontinencia fecal obstétrica clara en gente joven vamos directos a la aplastia sin pasar por la neuromodulación. Es lo que hacemos ahora. Y ella le hicimos una aplastia al cabo de un año de la neuromodulación y está en remisión completa, encantada. No hemos vuelto a saber, bueno, si se de ella porque somos colegas pero no ha necesitado absolutamente nada más. El tercer caso es esta mujer de 36 años que se intervino de una fisura hacía dos años y ahí cuando la intervienen de la fisura, que le hacen una heli, debuta con una incontinencia fecal brutal, como veréis. No tenía más antecedentes médicos de interés y sí contaba un parto hacía seis años sin ningún problema. Entonces, ella tenía una incontinencia sólidos con 12 escapes a la semana con un basic de 22 sobre 24 de dos años de evolución, una calidad de vida muy alterada, muy alterada del orden de no sale de casa, ha dejado el trabajo, lloró, lloró lo inllorable en la consulta, decía que ya no podían ir a buscar a las niñas al cole. Bueno, estaba, de hecho, en el centro donde la habían tratado inicialmente, antes de mandárnosla, la habían puesto en un grupo de autoayuda para que asumiera su incontinencia y eso es muy frecuente, eso es muy frecuente, por eso el doctor Castillo ha contado que la mayoría están en grupos de tratamiento por depresión, pues que no me extraña, o sea, si a ti te dicen con 36 años que tienes que vivir con esto, pues cómo lo asumes. Soy lindiario, dos, tres depós blandas al día y un tiempo de espera muy acuciante de menos de un minuto. Entonces, la pregunta que os quiero hacer es ¿por qué creéis que la paciente debuta tras la cirugía de la ELI con una incontinencia tan grave? Porque normalmente, pues bueno, en todas las guías se habla de que la ELI bueno, es el paso a realizar una vez ha fracasado el tratamiento conservador en una fisura anal crónica, ¿no? Y bueno, yo soy muy muy conservadora en este sentido porque realmente yo veo casos muy fastidiados pero esto fue un caso que nos llamó muchísimo la atención. ¿Y qué opinas, Nuria? ¿Qué podría ser? ¿Por qué crees que después de una simple ELI debuta con una incontinencia tan gravísima? Bueno, el parto previo, ¿no? Era un recién nacido de más de 4 kilos. Entonces, podría ser que hubiera algún tipo de lesión subyacente que en ese momento no generara clínica pero añadiendo la lesión del esfínter condució a este tipo de incontinencia que la entrada fue tan grave. Exactamente. Pues esa es la reflexión un poco que quería aportaros. Cuando la exploramos además tuvimos un gran susto porque ella tenía una ausencia completa de movimientos perianales y glúteos. Los reflejos completamente abolidos. De hecho, la mandamos a estudio por el neurólogo de nuestro hospital porque pensábamos que igual era un debut como no nos cuadraba una incontinencia después de una ELI pensábamos que era un debut de alguna enfermedad neurológica una esclerosis múltiple o algún tipo de patología al tener esta exploración física tan patológica y lo que vimos fue esta lesión en la ecografía esta lesión de 30 grados del esfínteral externo que ocupaba solo la parte más alta del canal anal medio y una ELI que realmente no era extensa ocupaba solo la mitad baja del canal anal medio pero esto había sido suficiente para inestabilizar porque el estudio neurológico salió completamente normal y lo que nos contó porque nosotros en ese momento estábamos haciendo un estudio neurofisiológico con las neuromodulaciones nos contó nuestro neurofisiólogo del doctor Montero de Belviche que hay una entidad que se llama desafarentización que consiste en que cuando tú tienes mucho trauma de algo puedes acabar anulando la representación central de ese órgano o sea tenía tal trauma con su incontinencia que cuando le pedías que moviera el ano no lo movía e incluso se habían abolido los reflejos anales que son medulares pero había una desafarentización completa claro cualquier reflejo anal empieza por una entrada aferente y la verdad es que nos tranquilizó y bueno entonces decidimos tratarla y bueno la otra reflexión que quiero hacer es esto la cirugía o sea hasta dónde puede llegar el trauma que la desafarentiza y ojo con cualquier cirugía en el ano en pacientes con antecedente obstétrico porque pueden tener una lesión ya del esfíntero externo subyacente o incluso de los dos esfínteres y que si les añadimos otra lesión pueden acabar fatal entonces con esta paciente ¿qué tratamiento plantearíais con una lesión anterior de 30 grados y una lesión de interno por la ELI? esintroplastia neuromodulación sacra tibial posterior o bulking agents para intentar compensar esa lesión de interno ¿qué haríais? Oye Arantxa y sabiendo esto que te has encontrado casos de incontinencia después de cirugías anales ¿qué les haces si tienes que hacer una esfínterotomía lateral interna a alguien ¿qué preguntas o qué buscas para evitar hacerlo? Nosotros en estos momentos ya hace mucho tiempo que no hacemos esfínterotomías laterales internas porque estamos con muy buenos resultados con una dilatación anal muy progresiva y muy lenta y bajo sedación y estamos teniendo francamente muy buenos resultados o sea rascando el lecho de la fisura y luego haciendo tratamiento conservador estamos teniendo muy buenos resultados mejor incluso que los del botox entonces bueno hace muchos años que yo no hago ninguna ELI en ningún tipo de práctica clínica entonces pero yo creo que cualquier persona que se planteara hacer una ELI antes sobre todo si hay antecedentes obstétricos hay que hacer una ecografía en manos expertas porque también encontrar lesiones menores como esta una lesión pequeña de 30 grados anterior y que no ocupa todo el canal anal no es fácil claro ahí mi duda Arantxa sería si podríamos hacer una ecoendonal sería complicado porque si la paciente tiene una fisura sería muy complejo tal vez nos tendríamos que apoyar de una perineal transperineal o incluso una resonancia puedes hacer una ecoendonal intraoperatoria antes de cortar eso sí eso sí la subes al quirófano le haces la eco intraoperatoria y si hay lesión pues le pinchas un botox o haces una terapia alternativa que no sea cortar el interno bueno pues la mayoría aborgaríais por la sinteroplastia pues la verdad es que en este caso como la lesión era muy pequeña y teníamos este problema pseudo neurológico que aunque luego bueno se resolvió pero no sabemos a causa de qué pero lo comentamos con el neurofisiólogo y optamos por una neuromodulación sacra como veréis ahora y la verdad es que la paciente hace muchísimos años que ya no ha vuelto a la consulta y presentó una mejoría franca y nunca más se supo yo creo que lesiones pequeñas y que no tengan bueno o sea en esta incontinencia jugaron un papel la lesión de los dos esfínteres y yo creo que como si ya hay literatura que apunta que apunta que el SNS en lesiones pequeñas puede tener su efecto pues estuvo bien indicado y la verdad es que no nos ha vuelto a pedir nada más pero no sería una mala idea el tema es que con la con la con la esfínteroplastia en una lesión pequeña y tan craneal tú acabas haciendo un overlapping pero te queda bastante esfínterista al íntegro y no sé hasta qué punto la mejoraríamos sobre todo con esta falta de reflejos y esta ella no no movía no movía prácticamente nada al perine entonces yo creo que en este caso se benefició mejor de una terapia neurológica que vuelve a despertar todos los reflejos ¿y el biofeedback hubiera tenido algún papel en este caso? en este caso yo estoy convencida de que no porque es que tú le pedías que cerrara el ano para hacer un squeeze y no lo hacía o sea necesito todo bueno necesito tranquilizarse supongo ver que la estábamos tratando a lo mejor en caso de no tener neuromodulación sacra pues a lo mejor un tibial posterior pero yo creo que el hecho de tener un estímulo el hormigueo que crea la neuromodulación sacra le debió despertar más esa zona y la debió volver a conectar y a volverle a dar representación central y bueno pues ahí está pero el biofeedback en nuestro caso siempre lo utilizamos cuando las pacientes tienen algo de fuerza o sea en una paciente que tú le pides que cierre y no cierra nada por varios motivos esto puede ser pues mujeres añosas que han tenido una lesión en el parto pero no se ha manifestado hasta que los tejidos no se debilitan y ese esfínter ha quedado absolutamente atrófico por la lesión que se creó y que ya nunca más lo han movido prácticamente y les pides que cierren y no cierran es una tortura pretender que se rehabiliten con biofeedback o sea tienes que tener un mínimo de capacidad de contracción para indicar un biofeedback y en este caso que yo creo que además ella estaba tan traumatizada yo creo que hubiera sido muy largo y muy pesado con la idea de que hubieran tenido pocos resultados yo creo ¿Más preguntas tenéis? Bueno yo quizás sí es decir la diferencia entre la estimulación del tibial posterior o bien la sacra ¿cómo lo decides? ¿Una u otra? Sí nosotros en estos momentos si el paciente es muy joven y tiene una incontinencia grave vamos directos a sacra porque realmente establecer un programa aparte de que tenemos muchísima lista de espera para tibial pues establecer un programa de estimulación del tibial regular pues tardan tiempo en entrar y si son jóvenes pues sabes que tienes que hacer recuerdos constantemente y es como más definitiva la neuroendulación sacra pero también es verdad que es mucho más económica el tibial posterior y que en centros en los que tengan pues mejor montado el circuito pues se puede empezar por ahí incluso los pacientes motivados decirles que se compren el aparato y que mantengan una estimulación transcutánea domiciliaria que lo están haciendo algunos centros es decir nosotros un poco lo aconsejamos que se adapte a la realidad no asistencial de cada centro también es verdad que en pacientes años o sea yo dejo el tibial posterior en pacientes que realmente no quieren implantarse de ninguna manera y en pacientes que quizá no tengan una vida muy activa porque tienen que venir durante muchas sesiones al hospital y esto es más tedioso la gente joven con ganas de volver a trabajar y tal pues vamos directos a las sacras perfecto y bueno recordar otra vez trasparto difícil antes de realizar una cirugía anal ecografiando anal y siempre preguntar por síntomas trasparto y bueno un poco recordaros una de las incontinencias más frecuentes que vemos en la consulta es la que nosotros catalogamos de multifactorial que en la literatura muchas veces la catalogan de idiopática porque no se encuentran lesiones claras en las ecografías muchas veces en la multifactorial ves lesiones parciales de interno o cirugías después de una hemorridectomía pero un poco lo que pasa en el grupo de multifactorial es que tú tienes una fuerza de esfínter 100% aparecen unos partos que algo la debilitan por la misma distensión de los partos viene una menopausia que aún debilita más los tejidos a lo mejor te han hecho una esterectomía y empieza un cuadro diarreico y las heces ya son más menos consistentes una cirugía anal y ahí ya tenemos una incontinencia es decir es ese grupo de pacientes en los que no hay una causa única que digas es que he tenido un parto y me he desgarrado entera o me han hecho una cirugía de recto y tengo un síndrome de sección anterior y baja es decir no hay una sola causa pero sí múltiples causas que han contribuido a que esto acabe a que vea si una incontinencia incluso un estreñimiento crónico se van añadiendo factores a lo largo de la vida y yo creo que es la incontinencia más frecuente el cuarto caso y ya terminamos es esta mujer de 61 años que como antecedentes tenía tuvo una anorexia nerviosa a la juventud que es un antecedente importante para el caso que os voy a contar que siempre lo debéis tener en mente cuando veáis esta patología y tenía como antecedentes obstétricos cuatro partos eutócicos sin más antecedentes solo la anorexia nerviosa a la juventud y los cuatro partos eutócicos y venía con unas cuatro o cinco deposiciones diarias alternando estreñimiento y heces blandas y empezó con una incontinencia en 2017 y también sensación de prolapso rectal y entonces tenía incontinencia tanto de urgencia como soiling como insensible como nocturna y además un estreñimiento que se asociaba a todo este cuadro de dos o tres días en una semana que no defecaba nada pero cuando tenía ganas de defecar pues se manifestaba esta incontinencia de urgencia de dejar todo lo que estaba haciendo no asociaba alteración de hábitos alimentarios ni incontinencia urinaria asociada ni dolor pélvico crónico nada más que patología del compartimento posterior o síntomas del compartimento posterior tenía este BASI de 21 sobre 24 y una evaluación subjetiva de su continencia muy mala y cuando la exploramos pues objetivamos este prolapso rectal externo con un descenso perineal moderado ausencia completa de los dos reflejos anales un tono basal nulo que es muy típico de los prolapsos de larga evolución que dejan el ano completamente atónico y un esfuerzo muy débil y en cuanto a defectos pues este ano complaciente y no vimos más celes en el diario pues evidenciamos esto algunos días sin deposiciones y otros pues con urgencia externo de incontinencia de urgencia y también de incontinencia insensible y ninguna deposición normal y bueno este es el resumen también de un diario de tres semanas con muchas muchas deposiciones incluso soiling prácticamente todos los días y ella llevaba bueno prácticamente no todos los días de 21 días del diario de tres semanas todos los días manchaba así como un moco lo que tienen los prolapsos que sacan una mucosidad crónica y mezclada con heces líquidas y que irritan mucho y la y llevaba compresa todos los días la ecografía lo que vimos es el esfínteral interno desestructurado que también es muy típico del prolapso rectal crónico sin defectos del esfínteral externo presiones de reposo muy bajas y de esfuerzo buenas es decir sobre su presión de reposo si las doblaba pero una presión de reposo prácticamente nula con una hiposensibilidad rectal también es muy típico del prolapso rectal que se altera la sensibilidad rectal hacia hiposensibilidad desaparecen los reflejos de hecho es el trastorno del suelo pélvico más grave que tenemos yo creo en el compartimento posterior y una latencia de pudendos como veis el pudendo derecho con una latencia terminal alargada y el izquierdo pues un poco al límite bueno también algo alargado porque el límite superior es 2.1 la defecografía evidenció un prolapso rectal con un descenso perineal grave siento no poder pero después fueron las imágenes y no había más que un prolapso rectal en descenso perineal grave ¿qué tratamiento le plantearíais a esta mujer en estos momentos de diagnóstico de prolapso rectal con incontinencia grave? ¿rectopexia ventral con malla? ¿reparación por vía de Delorm? o sea reparación transpirineal tipo Delorm un Altemeier o ¿empezaríais tratando la incontinencia fecal mediante una neuromodulación sacra por ejemplo? ¿qué es lo que ¿qué edad tenía la paciente Arantxa? uy ahora me has matado creo que 41 creo ¿61? es que todavía la llevo y ya cuando llevas a los pacientes tantos años no sabes en qué momento los has los has conocido ya hemos pasado la mitad de participantes finalizo y comparto el resultado vale bien pues es correcto el concepto lo tenéis que tener claro los residentes que lo primero que hay que hacer cuando hay un prolapso rectal externo es colocarlo en su sitio porque si no no vas a arreglar nada es que yo a veces me he encontrado con profesionales que pretenden primero tratar la incontinencia eso es un concepto erróneo lo primero que hay que hacer es reestructurar la anatomía en su lugar para luego ya veremos qué pasa muchas veces recolocas el prolapso y no consigues mejoría de la continencia de hecho en la mayoría de las veces la continencia no se acaba de corregir del todo en algunas sí en otras no pero lo primero que hay que hacer es poner la anatomía un poco en su sitio entonces le hicimos una rectopesia ventral con malla y persistió con una incontinencia fecal grave el prolapso lo vimos corregido cuando vino la visita post-op y al año que estuvimos un año siguiéndolo a ver si con tratamiento conservador conseguíamos que mejorara y al año le planteamos una neuromodulación utilizando un timelit a nivel del S3 derecho no hubo ningún tipo de cambio entonces como somos muy perseverantes probamos SNS bilateral y sin mejoría de la continencia y entonces entró en protocolo de irrigaciones transanales pero no lo toleró bien porque dijimos nos quedan pocas opciones de tratamiento y seguía con una evaluación subjetiva de su continencia muy mala y ya quería seguir luchando por mejorar entonces ¿qué tratamiento plantearíais en este llegado a este punto? ¿un esfín terrenal artificial una graciloplastia dinámica lavados anterogrados a través de una apendicostomía tipo malón o un estoma? ¿cuál creéis que es la mejor opción? veis que aquí hay un error porque opción 2 es un error o sea entre la 1 la 3 la 4 y la 5 una mujer realmente luchadora que la hemos llevado muchos años que no toleró las irrigaciones lo cual es es un problema porque realmente si toleran las irrigaciones y las llevan bien son pacientes yo creo que es un grupo de pacientes los post prolapso con incontinencia que pueden tener buena calidad de vida con irrigaciones pero ella no entró tenía esos momentos muchos nietos la vida muy activa no acabo de funcionarle y no lo veía en su vida finalizo la votación y te comparto las respuestas de la audiencia bien pues un 43% opináis que graciloplastia y otros el esfínteral artificial aunque el 21% habréis estoma bueno todas las opciones un poco son buenas el problema bueno no yo no estoy de acuerdo por ejemplo el esfínteral artificial nosotros lo utilizamos y en mujeres nos dio problemas y lo dejamos de utilizar nosotros preferimos la plastia con músculo o sea el reconstruir el esfínteranal con músculo propio y realmente tenemos buenos resultados con graciloplastia es lo que le ofrecimos tuvimos la desgracia de que se perforó la cara anterior del canal anal por un decúbito del propio tendón porque se dejó muy cerrado y tuvimos que convertir el el cerclaje reoperarla hacerle lavado del periné convertir el cerclaje de gama alfa y hacerle un estoma en el posoperatorio de esta primera graciloplastia y entonces llevando su estoma le enseñaron las estomaterapeutas a hacer irrigaciones y ella dijo que no que ella con el estoma no quería seguir y entonces nos pidió por favor más tratamiento y al cabo de un año le hicimos graciloplastia dinámica contralateral le pudimos acabar poniendo la pila porque en esta segunda graciloplastia no tuvimos complicaciones y finalmente después del entrenamiento pues tiene muy buena presión de cierre pudimos cerrar el estoma y tiene una vida estupenda la verdad es que incluso a veces viene pidiéndonos el apagarse un tiempo la estimulación porque el músculo se acaba teniendo tanto tono que le impide hacer deposiciones cada día y ella sí prefiere ser más regular y en algunas ocasiones hemos tenido que apagar el gracilis durante meses no siempre porque si tú apagas un gracilis durante mucho tiempo se acaba atrofiando el músculo y entonces pierdes el efecto que está haciendo la graciloplastia pero sí que hemos jugado con temporadas de que estaba tan bien sin ningún tipo de escape que incluso nos pasábamos de rosca y tenía estreñimiento y así es solo si tiene heces líquidas pero que las controla muy bien con metilcelulosa algunas veces tiene escapes a veces se le escapan los gases que es lo que pasa con la graciloplastia no es ocluyente del todo pero con heces consistentes te quedas absolutamente incontinente ¿alguna pregunta de este caso? Si no hay preguntas en el chat de otros casos preguntan el ALMAX tópico en dermatitis uy no mira no lo conozco no lo conozco pero ya lo ya investigaré y luego también preguntarás me parece interesante las indicaciones del dos bulking agents como Sphinkeeper nosotros utilizamos Sphinkeeper en la incontinencia de gases y Soilink porque es el gran grupo de pacientes que no tiene buena solución terapéutica más que con medidas paliativas es decir si tú solo tienes un Soilink o una incontinencia de gases raramente una neuromodulación sacra te la va a arreglar la reparación si se asocia reparación de su internal interno pues faltan datos pero ahí podría haber un tratamiento potencial pero si no nosotros lo estamos utilizando estamos utilizando los bulking agents y a mí me gusta Sphinkeeper para los hombres y Gatekeeper con 10 prótesis para las mujeres porque el Sphin es más largo y no me ha dado buenos resultados en mujeres porque se acaba migrando a nivel craneal al espacio superelevador porque yo creo que como el canal anal es más cortito que la prótesis y esto sabéis que son prótesis que se inyectan en el espacio interesfinteriano sin estar hidrofilizadas son muy delgaditas y cogen agua de los tejidos y mi sensación es que igual se hidrofiliza la parte craneal del Sphin entonces esa parte tira de la prótesis y acaba mirando al espacio superelevador entonces en mujeres utilizamos Gate con pero 10 prótesis de Gate o sea utilizamos un dispositivo y medio y en cambio en las mujeres y en los hombres el Sphinkeeper tiene buenos resultados en cuanto a pacientes con soiling o incontinencia a gases que tengan una causa normalmente en estos pacientes siempre hay una causa estructural tipo hemorriectomías agresivas o fistulotomías cortitas que no sean que no sean candidatas a aplastia o lesiones de Sphinter que han causado esta incontinencia a soiling o a este tipo de incontinencia de soiling o incontinencia a gases también preguntan cuándo pautar la metilcelulosa y qué relación también puede tener la anorexia en todo esto la anorexia en este caso es verdad nos lo he contado todos los pacientes con prolapso tenéis que preguntar antecedentes de anorexia o bulimia en la juventud porque en ese caso como suelen ser pacientes que están en el momento del crecimiento cuando hacen este tipo de trastorno pues no no aportan suficientes nutrientes a todos los tejidos conectivos entonces se asocian a muchos trastornos del suelo pélvico estas pacientes por eso os lo he dicho y y la otra pregunta era el cuando indicamos metilcelulosa la metilcelulosa yo la utilizo siempre que hay un hábito deposicional con heces blandas o incluso gente con Bristol 4 sobre todo si hay diarreas por supuesto acordaros de indicarla siempre con muy poca agua y que se ajuste en la dosis a veces necesitan dos tres al día incluso se pueden dar hasta seis se puede asociar a caolín y bueno por progresivamente explicarlo y solo lo asociamos a heces líquidas si son blandas o incluso esas incontinencias que son leves pero que tú dices es que le falta un poquito más de consistencia pues llegamos incluso a aspirar a tener un Bristol 2-3 que parece un poco patológico porque no es la vez que querrías idealmente pero son pacientes que se les solucionan muchos problemas de estos leves si consiguen unas veces un poco más voluminosas y un poco más secas y les explicas que se pongan en una buena posición de fecatoria para expulsarlas y así no se hagan daño ni se malmetan el suelo pélvico y en el síndrome de resicción anterior baja sirve mucho la metilcelulosa para emulsionar estas de post tan fraccionadas que van haciendo poquito a poquito a poquito pues la celulosa viene muy bien para intentar que hagan una sola depo en vez de tantas deposiciones fraccionadas Muy bien muchas gracias Arantxa por estos casos tan tan resolutivos y que nos han mostrado las diferentes variantes y el manejo de estos tratamientos y nos han explicado muchas cosas a mí antes de seguir con la discusión me gustaría dar paso a Carlos y tener una serie de preguntas sobre el grado de formación que tenemos en este tipo de patología durante la residencia Así es os acabamos de lanzar unas preguntas que habíamos acordado entre todos con los panelistas que ya podéis empezar a votar y es para ver el grado de conocimiento que teníamos todos No sé si Nuria las puedes ver y nos las vas leyendo La primera pregunta es ¿cómo crees que es o fue la formación en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con patología del suelo pélvico durante la residencia en tu hospital siendo nula pobre regular buena o muy buena? La segunda pregunta es si existe una deidad de suelo pélvico bien consolidada en tu hospital si no o todavía estamos en ello La tercera pregunta ¿crees que puede aportar algo a los pacientes con patología del suelo de la pelvis en el hospital donde trabajas? Claro podría intentarlo no creo que pueda hacer nada útil al respecto y por último si consideras que se debería mejorar la formación sobre el suelo de la pelvis durante la residencia por supuesto o podría estar bien Bueno tenemos hemos llegado a un pico de 230 participantes y están respondiendo estas cuestiones podemos hacernos una imagen de en qué situación está esta esta patología damos unos segundos más os comparto los resultados y luego pasamos a una breve discusión Tal vez y leyendo ahora las preguntas también podríamos haber planteado que qué tipo de quiero decir qué tipo de especialista o de residente son los la audiencia ¿no? estamos hablando del tipo de formación que tienen en el suelo pélvico pero tampoco no hemos diferenciado entre cirugía ginecología urología posiblemente tengamos respuestas distintas o tal vez no similares ¿no? Sí ahí tienes toda la razón vamos a ver qué qué encontramos y aquí tenéis las respuestas para comentarlas podemos observar que tenemos una una formación que en general se considera bueno de pobre a nula o regular ¿no? deficiente como forma general también vemos que la que la presencia de unidades de suelo pélvico en los hospitales no está muy generalizada sí que parece que hay una cuarta parte que la tienen y otra que está en camino pero la mitad de los hospitales al parecer no tienen una unidad de suelo pélvico que puede resultar muy importante para coordinar todas estas cosas ¿no? Y sí que parece que la mayoría también un 50% tenemos que tenemos claro que esto sí que podría aportar ¿no? que podemos aportar algo a los pacientes en el sitio donde trabajamos con lo cual tal vez nos falta este trabajo para crear estas unidades y todos aportar nuestro granito de arena y lo que sí que parece absolutamente claro es que que deberíamos mejorar ¿no? que tal vez todos deberíamos hacer un esfuerzo en mejorar la formación de nuestros residentes y también de los especialistas mismos ¿no? en este tipo de patologías del suelo pélvico yo siguiendo yo siguiendo el hilo del tipo de unidades de suelo pélvico que puede haber en los hospitales me gustaría saber si en vuestros hospitales me dirijo a todos los ponentes existe la unidad imagino que sí porque soy referencia en esto pero sobre todo también quién la forma ¿no? si en la misma están incluidos rehabilitadores patiólogos cirujanos urólogos ginecólogos pero también como hemos visto es muy importante la esfera psicológica ¿no? ¿existe psicología? ¿hay psicólogos psiquiatras incluso en las unidades de suelo pélvico? ¿tenéis algún mecanismo de derivación de estos pacientes a estos especialistas? ¿cómo lo manejáis? Bueno nosotros hasta ahora sé que teníamos un psicosexólogo lo que pasa es que justo ahora se acaba de jubilar entonces están pendientes de sustituirle pero bueno sí que dentro de los que estamos en la unidad pues nosotros estamos en ginecología urología cirugía rehabilitación fisioterapia tenemos enfermería especializada tenemos unidad del dolor y sí que bueno tenemos todos bastante claro que el siguiente paso era incluir un psicólogo porque bueno sí que está claro que hay mucha patología que si no tenemos también esa pata para poder apoyar un poco a la paciente con todos estos problemas que les produce pues por muchos tratamientos que pongamos muchas veces si no tienen un apoyo psicológico detrás pues bueno se nos queda ahí un poco cojo el tratamiento entonces bueno sí que es uno de los objetivos que tenemos futuros nosotros sí en manresa también algo parecido la verdad es que ginecología y urología trabajan bastante desde el ambulatorio y allí sí que había una psicosexóloga que se dedicaba a otras cosas y también estamos intentando captarla para la unidad del suelo de la pelvis porque sí realmente es bastante clave y aprovechamos que tenemos aquí a Ana Belén y a Sergio creéis que ha faltado nos hemos hecho todas las charlas desde un punto de vista muy de cirujano ¿queréis aportar alguna cosa más que creáis que nos falta igual a los cirujanos o no sé que hayáis echado en falta o que os encontréis con cosas que igual las derivaciones serían mejores si tuviéramos en cuenta alguna cosa la verdad es que creo que para el tiempo que teníais para presentar todo lo que hay del suelo pélvico pues que habéis hecho un tema muy bueno porque realmente es un tema que da para muchísimo más que para una hora y media de hablar bueno por mi parte no tengo mucho más que añadir yo estoy totalmente de acuerdo la verdad es que ha sido una síntesis de unos casos además muy interesantes sobre todo viendo me ha gustado mucho la primera parte sobre todo enfocando que no todo es cirugía pero que a veces nos olvidamos de que el pilar principal y que deberíamos muchas veces utilizar en todos los pacientes son los tratamientos conservadores y creo que ha estado muy bien ha sido muy docente y no hay mucho que añadir lo habéis hecho muy bien yo os quería preguntar si alguien está iniciando hemos dicho que hay mucha gente que igual podría empezar a hacer algo de suelo de la pelvis en sus hospitales ¿por dónde empezamos? ¿qué creéis que es? pues a ver nosotros llevábamos mucho tiempo pensando en hacer algo y se nos fue retrasando con la idea de querer abarcar mucho de golpe empezar con todo ya montado y fue Julio precisamente el que me dijo un día mira si queréis hacer esto empezar haciendo sesiones y haciendo sesiones saldrán pacientes y saliendo pacientes saldrán indicaciones e iremos haciendo cosas juntos pero hay que empezar por las sesiones empezando por las sesiones yo creo que luego todo va viniendo rodado porque además y reunirnos y luego pues es que ya te vas animando porque va este presentó el otro día esta voy a llevarla porque a lo mejor este me cuenta que hace esto y la verdad es que al final te va llevando y ahora mismo pues ya te va haciendo la bola de nieve cada vez más grande amplías conocimientos de otras especialidades de pruebas de técnicas que desconocías conoces a la gente que también a veces hay una cierta barrera o egocentrismo de mirar al ombligo y parece que el paciente es tuyo que no tiene nada más yo creo que que es bueno y enriquece muchísimo trabajar en equipo es bueno yo creo que para nosotros como profesionales y sobre todo muy bueno para nuestros pacientes ya que nosotros sí que os animamos a ir dando esos pasos es complicado los comienzos no son fáciles pero a la larga yo creo que es muy gratificante yo quería añadir yo quería añadir que nosotros empezamos en la unidad solo tratando el compartimento posterior pues porque había mucha tradición y tuvimos muchos años en los que no había comité de suelo peligro como tal pero fuimos dando muchos pasos de crear una unidad en la que ya atendíamos bien lo que nosotros conocemos y lo que no abarcábamos bien pues consultábamos incluso a veces tenemos un hospital muy asistencial y coincidir varios equipos era muy difícil habíamos hablado con una rehabilitadora que estuvo un tiempo pero luego se fue a otro hospital habíamos hablado por supuesto con los gines que ellos tienen muchísima tradición en nuestro hospital pero era difícil encontrar momentos entonces lo que hacíamos era cuando teníamos un claro caso de prolapso de órganos pélvicos la citábamos un día venían los gines la visitábamos conjuntamente pero costó ahora hace escasamente año y pico que tenemos un comité de suelo pélvico multidisciplinar y otro comité de dolor pélvico multidisciplinar lo hemos dividido en dos porque bueno el de dolor pélvico crónico lo han capitaneado los gines porque hay un gine muy especialista en esto y ahí ellos también quieren incluir una sexóloga que yo creo que de cara a los otros compartimentos pues también la podremos aprovechar pero yo el mensaje que quiero transmitir a muchos es que se puede empezar si a ti te gusta la patología y bueno es que los cirujanos recibimos muchísima patología de este tipo y tenemos también el tratamiento de toda la procto que la procto es la que tienes que tratar con un enfoque de trastorno funcional potencial subyacente es decir que está muy bien que se trate esta patología de el ano en global solo en las unidades de color rectal de forma muy específica yo es lo que creo sí y por supuesto ir ascendiendo a hacer grupos multidisciplinares pero que si no si no se tiene por la idiosincrasia que supone eso no impide que se pueda empezar a trabajar en ello y a formarse en ello yo si me permitís dos cosas solo una que me habéis engañado y he preparado una charla muy básica para residentes y hemos acabado aquí hablando para especialistas como en un congreso entonces tengo una sensación de no sé si he portado algo o no he portado nada y luego en cuanto a lo de la formación de la unidad una cosa que ha dicho Ana Belén o sea en todos los hospitales generalmente ha habido alguien un ginecólogo un urol o un cirujano más dedicado a esto como decía Arantxa nosotros hacíamos lo nuestro entonces yo creo que la base está en ser un poco humilde y ceder ese protagonismo que pues yo llevo 20 años haciendo esto bueno estudias 20 años y al lado pues hay otros que llevan 10 o que llevan 5 o que quieren empezar entonces hay que dejar mucho el orgullo este de este paciente es mío tal esto es clave y luego como en su caso yo como empecé hablando con los centros de salud yo hablé con los coordinadores de los centros de salud yo empecé a tratar la incontinencia en el año 2000 aquí en Cantabria no se sabía ni lo que era la incontinencia fecal y lo que hice fue hablar con los coordinadores de los centros de salud diciendo oye yo me voy a dedicar a ver esto y veía un paciente cada 15 días y ahora veo 15 por semana entonces cuando tú ofertas viene o sea los pacientes están lo que pasa que muchas veces no saben ni dónde ir entonces muy importante eso Julio la verdad es que no para nada a mí me ha parecido súper útil hay tiempo pincharlo has dicho como cosas muy claves como la frase esta de cuál es el síntoma principal a mí me ha parecido muy clave porque son pacientes que además te intentan contar toda su historia y es muy difícil saber qué o sea que a mí me ha gustado mucho tu charla y ya desde el punto de vista quirúrgico qué crees que ya hemos hecho todo el tratamiento conservador desde el punto de vista quirúrgico qué crees que es clave que sepamos los cirujanos generales que es clave desde el punto de vista quirúrgico hay madre que mejor no tocar hay que estar muy seguro como os dije antes o sea tener en cuenta que estos pacientes en el momento en el que le hagas cualquier tipo de maniobra quirúrgica es tuyo de por vida y a partir de ese momento y sobre todo si con la cirugía desencadenas otros síntomas que podían estar ocultos esos síntomas son tuyos ya de tu propiedad o sea se los has creado tú entonces por eso también lo que decían Ana Belén y Sergio antes o sea el tomar las decisiones de una manera que te encuentras apoyado por una decisión multidisciplinar todos los que nos dedicamos a esto sabemos que son pacientes que podemos tener problemas con la cirugía ¿vale? porque como he dicho antes el dejar una restitución anatómica no significa para nada que hayamos curado al paciente entonces claro tú ya es de tu propiedad tú ya has hecho algo ya has intervenido entonces hay que estar muy seguro por eso decía lo de las pruebas sobre todo antes de cualquier tipo de técnica quirúrgica y los cirujanos tenemos la tendencia de decir bueno lo llevo al quirófano y lo arreglo cuidado con la patología del suelo pélvico cuidado lo puedes dejar todo en su sitio perfectamente y provocar no solo que no has curado los síntomas sino hacer aparecer otros que no estaban y que desde ese momento te pertenecen ¿y esta urgencia? es típico que los residentes quizá el primer contacto es cuando te vienen en una guardia quizá desesperados por el tiempo de evolución o alguna complicación aparte de derivar algún tip inicial con el que les podemos ayudar ¿en urgencias? sí es decir si viene cualquier paciente antes de derivarlo plantearnos algún tipo de tratamiento de inicio que vayan haciendo alguna dieta o siempre es mejor valorarlos primero de manera correcta porque claro al final en urgencias tenemos el tiempo que tenemos en las guardias ¿no? es que realmente la urgencia es raro salvo un prolapso estrangulado cosas así yo creo que no yo creo que no es un paciente para tratar de urgencias o sea yo fijaros yo el tiempo que dedico a la consulta mía de proctología es X y el tiempo que dedico a la consulta específica del suelo pélvico es 5X por paciente los pacientes te tienes que plantear yo hago 10 en una mañana y acabas muy cansado entonces todas esas recomendaciones van en bloque y todas esas recomendaciones tienen que ir después de una de una anamnesis muy muy concreta muy orientada en el que tú haces de psicólogo también o sea es fundamental cómo afrontas todo el paciente cómo te ve son pacientes que están desesperadas porque como decía Lancha o sea es que hay gente que lleva que está metida en casas de hace 5 años y nadie le dice que tiene solución entonces la urgencia es el sitio en el que hay que derivar a alguien que se ocupe de ello yo es como lo veo Yo tenía también una pregunta en torno a esto de si existe una consulta específica en vuestros hospitales porque como muy bien ha dicho Julio son pacientes que requieren mucho tiempo requieren una escucha activa requieren mucha información sobre dietas también el trabajo de psicólogo entonces en todos los hospitales disponéis de una consulta específica incluso a veces combinada entre cirugía como hemos visto que los compañeros de ginecología tenían una contrahabilitación etcétera ¿tenéis esta posibilidad? Sí nosotros sí tenemos una consulta específica tanto sí de suelo pélvico y que ahora ya la hemos dividido incluso en una de primeras y otra de segundas porque en la primera hacemos ya ecografía hacemos circuito con ecografía y manometría y yo creo que es clave empezar por ahí el mismo día todo muy bien clave empezar al menos por tener una consulta específica y tú quitarte de la cabeza lo que es atender a una neo atender a un hemorroide y saber que te vas a ver trastorno funcional y entonces vas con una predisposición en las agendas se espacian como ha dicho Julio nosotros hacemos cinco primeras y en teoría programadas doce segundas porque más o sea en dos consultas cinco primeras con eco y mano y doce segundos cinco o seis primeras a veces apretamos a seis y doce segundas que acaban luego por las sobrecargas siendo diecisiete y dieciocho hasta veinte pero lo ideal son doce en nuestra experiencia y nosotros estamos luchando por tener una consulta específica pero todavía no los vemos ahí entre medio y es un horror eso es un horror yo lo que conseguí Sheila cuando empecé lo que conseguí al menos es dividir la consulta en dos partes o sea empezaba con los de Procto General y Neos me iba a tomar un café a media mañana y me ponía al final o sea tú tienes que prepararte la cabeza para cambiar del chip no puedes estar en un hemorroide y ahora de repente una incontinencia y te están llamando de la planta y eso es horroroso ya bueno chicos me parece que tenemos que cortar la verdad es que está súper interesante y me quedaría mucho más rato hablando con vosotros pero bueno esto llegamos al final yo creo que nos tenemos que quedar con la idea general de que sin tener recursos podemos empezar a hacer cosas que sí que si queremos tratar a estos pacientes sí que es importante que trabajemos de forma combinada de forma multidisciplinar con otros especialistas empezar a hacer reuniones con los ginecólogos con los urólogos intentar trabajar de forma combinada y formarnos bien en el tema para no hacer daño como decía el doctor del castillo y no sé muchas gracias a todos y pues me parece que tenemos que cortar así que nada gracias chicos gracias a todos 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 gracias a todos